¿Qué es el diferencial de b? y nos dan quién es b, nos dicen que b es igual a y por el coseno de xy y vamos a usar nuestra fórmula diferencial, entonces la vamos a escribir aquí nosotros recordemos que el diferencial de una función de dos variables que sería el diferencial de b va a ser igual a la derivada parcial de la función con respecto a x por dx más la derivada parcial de la función con respecto a y de y entonces solo necesitamos calcular esas derivadas parciales entonces la derivada parcial con respecto a x de esta sería esta es una constante para cuando derivamos con respecto a x solo tenemos que derivar el coseno y la derivada del coseno es menos el seno entonces copiamos y por el seno de xy por la derivada de adentro con respecto a x nos quedaría y por esta y se vuelve y al cuadrado por dx más y ahora derivamos esto con respecto a y ahí si tendríamos una multiplicación porque esta es una función de y y esta es una función de y entonces nos quedaría la derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar que es el coseno de xy más voy a poner más pero va a ser menos este sin derivar que sería y por la derivada de lo de adentro que sería x por la derivada del coseno que es menos el seno entonces por eso decía que este que está aquí nos queda con signo menos entonces digamos menos el seno de xy por dy y lo que acabamos de hacer es nuestra derivada perdón es la el diferencial de b bueno este es un ejemplo donde solamente que acabamos el diferencial no hicimos ninguna comparación no evaluamos el diferencial solo lo encontramos perfecto vamos a hacer otro ejemplo ejemplo número 2 nos dan la función z igual a x al cuadrado menos xy más 3y al cuadrado y nos dicen de que estamos moviéndonos del punto 3 menos 1 al punto 2.96 coma menos 0.95 y lo que quieren es que encontremos el delta de zeta y el diferencial de zeta entonces hagamos esto el delta de zeta nosotros habíamos platicado que es la función evaluada en x más delta de x coma y más delta de y menos la función evaluada en x coma y entonces para encontrar nuestro delta de zeta de este ejercicio necesitamos evaluar la función en 2.96 coma menos 0.95 y le restamos la función evaluada en 3 coma menos 1 ahora evaluar la función en 2.96 y en menos 0.95 quiere decir que yo en lugar de x pongo 2.96 y en lugar de y pongo menos 0.95 al evaluar eso en nuestra función el resultado es 14.28 11 si alguien tiene problema para hacer este cálculo por favor aquí en los comentarios del video me lo preguntan y yo les explico cómo se calculó esto pero simplemente estamos sustituyendo valores aquí en la función ahora menos y evaluamos la función en 3 coma menos 1 al evaluar la función en 3 coma menos 1 el resultado me da 15 entonces hacemos la resta y nos queda que el diferencial de zeta perdón el delta de zeta es igual a menos entonces menos 0.7189 hasta el resultado o menos muy bien ahora ya tenemos el delta de zeta lo que quiero que calculemos ahora es nuestro diferencial de z, entonces para calcular el diferencial de z necesitamos las derivadas parciales, vamos a describir aquí el diferencial de z, el diferencial de z es igual a la derivada parcial de z con respecto a x por dx más la derivada parcial de z con respecto a y por dy, eso quedaría, la derivada parcial de z con respecto a x es 2x menos y, ¿está claro? por el diferencial de x más la derivada parcial de z con respecto a y que sería menos x más 6y, todo esto por dy, ahora para encontrar quién es dx y quién es dy, nosotros sabemos que dx es igual al cambio en x y para encontrar el cambio en x, ahora tengo que ver la diferencia que hay entre el 3 y el 2.96, dense cuenta que estoy yendo de 3 a 2.96, entonces es un cambio negativo, porque es menos el valor, entonces nos quedaría menos 0.04, la diferencia entre 3 y 2.96 y para el diferencial de y, el diferencial de y que es el cambio en y, eso no tenemos que hacer la resta de menos 1 y menos 0.95, ahí el cambio es positivo, ¿verdad? y es de 0.05, entonces ya conociendo diferencial de x y el diferencial de y nosotros podemos calcular el diferencial de z que va a ser igual a 2 por 3 son 6 menos menos 1 son más 1 multiplicado por menos 0.01 más menos 3 más 6 por menos 1 sería menos 6 0.05 por el diferencial de y que es 0.05, entonces aquí nos quedaría 7 por 0,7 por menos 0.01 más 6,7,8,9 menos 9 multiplicado por 0.05, 0.52. signo menos, la idea es que démonos cuenta que el diferencial de z que tenemos aquí nuestro diferencial de z y nuestro delta de z quedaron muy parecidos este quedó menos 0.52 y este menos 0.71, la idea es que entre más cercanos estemos, o sea, si z, la idea es aquí que si el cambio en x tiende a 0 y el cambio en y tiende a 0, entonces el delta de z es aproximadamente igual al de z. entonces la idea es aproximar este cambio usando el diferencial y esto es porque es mucho más fácil calcular un diferencial que evaluar la función en estos valores decimales, por ahí vamos con la idea. hay que hacer un poquito más de aplicación, pero este es nuestro ejemplo número 2, recuérdense cualquier duda aquí en los comentarios del video. ejemplo número 3, vamos a leer y lo vamos a ir resolviendo poco a poco, nos dice se han medido las dimensiones de una caja rectangular con una cota de error de más o menos 0.1 milímetros, o sea, tenemos más o menos 0.1 milímetros, y lo que estamos midiendo es una caja rectangular, o sea, una caja rectangular, vamos a ver nuestro dibujo más o menos así, esto es x, esto es y y esto es z, no me gusta mi y, esto es y y esto es z. el instrumento con el instrumento con el instrumento con el instrumento con el que medimos las dimensiones de la caja introdujo este error que es de 0.1 milímetros, los resultados de las medidas en centímetros aparecen en la figura que estamos haciendo ahorita, estimar, estimar mediante diferenciales, el error propagado y el error relativo al cual, al calcular el volumen de la caja. Muy bien, entonces hagámoslo. Nosotros sabemos que nuestro volumen de la caja, de esta caja que tenemos aquí, es x por y por z. Dense cuenta que ahora el volumen está dependiendo de tres variables. Eso quiere decir que nuestro diferencial de volumen va a ser la derivada de este con respecto a x que es yz por el diferencial de x, más la derivada de este con respecto a y que es xz, con respecto a y, de y que diga, y la derivada de este con respecto a z que nos queda, x por y de z. Las dimensiones de la caja también se me, se me las dan, y nos dicen que la caja es el idem. x igual a 50, y es igual a, perdón, está al revés. x es igual a 20, y es igual a 50, y z es igual a 15. 15, ¿está bien? 20, 50, 15. Ok. Ya con eso listo, podemos venir y calcular el diferencial de volumen. Este diferencial de volumen es a lo que nosotros le llamamos el error propagado. Entonces nos quedaría, escribamos, diferencial de volumen es igual a 20 por 15 por el diferencial de x. El diferencial de x es igual al error que ingresó al problema del instrumento que es de más menos 0.1. Más menos 0.1, aquí sería 0.1, el error que tengo aquí, por favor, corrijan. Más x por z, que sería, perdón, aquí todo lo tengo mal, disculpen. Es y por z, y por z son 50 por 15, más x por z, que son 20 por 15, por más menos 0.01, más xy, que sería 20 por 50, por más menos 0.01. Después de multiplicar todo esto, nos queda que el diferencial de volumen es igual a más menos 20, no me gusta cómo quedó ese más menos, más menos 20.5, y las dimensionales de volumen son centímetros cúbicos. Ah, es que, perdón, aquí el error está, esto está bien, lo que pasa es que lo pasé a centímetros, disculpen, es que lo, lo, lo preparé ayer. Ok, ya fuera de ese error, tendríamos, esto ya está en centímetros, pero estos son centímetros, 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 porque estas dimensiones están en centímetros, ¿no? Y ahí mi error. Entonces, el diferencial de volumen nos queda más menos 20.5 centímetros cúbicos. Ese es el error propagado. Ahora, calculamos el volumen para estos valores, y nos queda 20 por 50 por 15, es igual a 15.000 centímetros cúbicos. Entonces, el error relativo va a ser el cambio en el volumen partido del volumen. Es prácticamente un porcentaje del que estamos hablando. Esto vamos a decir que es aproximadamente igual al diferencial de volumen partido del volumen. Entonces, el diferencial de volumen nos quedó 20.5, y el volumen es de 15.000 centímetros cúbicos. Y eso nos da un valor de aproximadamente 0.14. ¿Está claro? O sea que este sería nuestro error relativo. Muy bien, también como el 14% de error. O sea que, este instrumento que nosotros usamos, que introducía solo 0.1 milímetros de error, nos da al final un error de 14%. Entonces, así es como nosotros medimos. En instrumentación electrónica se usa mucho esto. Y es justamente para saber cuál es el error que está introduciendo nuestro instrumento. Recuerden que en un instrumento, entre más caro es más preciso, debido a que nosotros queremos bajar este porcentaje de error. Muy bien, pues, yo creo que con estos tres ejemplos de diferencial de varias variables, vamos agarrando el concepto. De todos modos, si quieren más ejemplos, por favor comenten en el video. Cualquier duda también ahí, en los comentarios de YouTube. O nos pueden agregar en Facebook con Academática, o nos pueden agregar en Twitter, en arroba Academática. Y ahí también nos pueden hacer preguntas. Entonces, recuerden que este video es para Academática.com. Mi nombre es Carlos Solá. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.